Amigos, buenos días. En el estado de Monagas, la Cámara de Comercio alertó que la falta de inventario sumado al nuevo incremento del salario mínimo afectará a la mercancía navideña y aumentará el desempleo en la región. Ferro precisó que en la entidad del 45% de las empresas registradas han tenido que bajar sus Santa Marías debido a la situación económica que afecta al país. En el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, Bexy Betancourt, Noticiero, Benevisión.